Comerciantes del Tianguis Dominical fueron visitados por Arnulfur Viola, candidato por el Partido Verde en coalición con Morena y PT. Solicitaron un presidente que impulse el comercio local y Arnulfur Viola lo ha logrado hasta el momento. Dijeron, gracias a la regulación y el orden que se le ha dado a los tianguis, sobre todo a la prioridad de productos locales y no a comerciantes de otros lugares. Con Arnulfur Viola, Río Verde se convertirá en un municipio exportador a nivel internacional gracias a los productos que han llegado al país vecino de Estados Unidos, expresaron los comerciantes. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.